Hoy es el último, bueno, estamos llegando a las últimas horas de mi visita aquí en Perú, 2011 de agosto. Tiene tres presentaciones. ¿Cómo se dice? La gente siente satisfecho, pero yo, porque como yo soy, no estoy satisfecho. Pero eso es, está bien. Si la gente está gritando y gozando y bailando, gozando, me siento bien. Y nos veremos muy pronto. Pero ahora me voy para mi habitación para empacarme, arreglar la jodienda mía y me voy para casa. Las últimas personas, estamos terminando, Bobby. Gracias.